Hola, Karina Pernussi, soy docente de quinto grado. Belén Rivas, soy docente de cuarto. Bueno, Karina, ¿qué se hace en el día de la fecha? ¿Qué están haciendo en el marco de este Día del Libro? Bueno, en conmemoración a la celebración del 15 de junio, que es el Día del Libro, el organismo de biblioteca propuso una actividad que es la Carpa, la Bibliocarpa, en la cual se organizó a los distintos grados para que la visiten. Con el propósito de leer distintos cuentos, poesías, historietas, leyendas, bueno, todo el género literario. La idea es compartir una jornada agradable y placentera de lectura y después también se distribuyó a los docentes una actividad áulica que conta en la realización de un reglamento de la biblioteca, que luego nos vamos a reunir para compartir las producciones. Y por último, a las 11 de la mañana aproximadamente, nos espera una sorpresa, que es una obra de títeres, que vienen de Santa Fe. Reforzando en esta fecha la lectura más que nunca, ¿no? Es un poco lo que se pregona, que se aprovechen estas fechas en particular para motivar al niño a que se acerque al libro. Sin lugar a dudas, Freddy, que esto es un estímulo para que los chicos creen el hábito de la lectura. ¿Hay biblioteca aquí en la escuela? Sí, en las aulas hay biblioteca, sí. ¿Hay biblioteca? Sí, sí, cada uno la ornamenta de la forma que lo desea, pero sí, hay un amplio material. La última. ¿Y ustedes notan que los chicos se acercan al libro o se acercan solamente cuando el docente les pide, se lo solicita? Lo que vemos que sí, que por ahí ellos van cuando el docente realmente se lo solicita. Por ahí por la iniciativa propia es más difícil, cuesta más, pero ante el estímulo, cuando uno les propone la actividad, lo aceptan favorablemente porque les agrada. Bien, lo mejor sería que en la casa comencemos como papás, ¿no?, a motivar este hábito. Tal cual, que la familia siempre acompañe, es fundamental la colaboración de ellos. Muy bien. Muy bien.